¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? ¡Feliz año! ¡Feliz año 2019! Esperemos que este sea más benévolo que el año pasado. Soy Alberto Chávez y creo que está de más decir ¡Esta va a ser la última vez que salga en cámara! Porque parece que no sé cumplir las promesas, al menos en ese aspecto. En ese aspecto en particular. Ahora, ¿por qué vuelvo a salir en cámara sigo de necio? Pues porque, bueno, para comenzar, obvio, para desearles un feliz año y esperar que de verdad el que viene, bueno, el que empieza, ¿no? El que viene, el que empieza, sea mucho más benévolo, mucho más fácil de llevar que este que acaba de terminar. Y también porque, bueno, como ustedes ya sabrán, pues tengo una cuenta de Patreon. Creo que está de más de decirlo porque se lo digo cada rato en los videos de los tutoriales que subo. Y pues que, como sabrán, el par de proyectos que ofrezco hasta el momento, pues uno es el cómic para adultos, Nasty Heroes, que ha tenido cierto grado de aceptación según las estadísticas de Google, a quien quiero creer. Y también la parte de los tutoriales, ¿no? Pues esa es más que todo, pues si ustedes tienen a bien y tienen cómo, por supuesto, colaborar conmigo, pues yo se lo puedo agradecer eternamente. Y pues lo otro, con Nasty Heroes, pues ofrezco ciertos, digamos que ciertos beneficios en términos de lo que, de cierto tipo de archivos. Algunos tienen los archivos en alta resolución, los del tier más caro, que son los de 10 dólares. Pueden bajar los archivos originales .kra, pues están hechos en Krita, para que vean las capas y el proceso, digamos, de fabricación, de construcción de una página del cómic. Por supuesto que los baches, creo baches de entre 7 y 5 páginas, cada vez que subo a Patreon, pueda ser que en un momento determinado, si empieza a haber cierto grado de respuesta, pues pueda ir subiendo página por página de lo que voy creando. Bien, eso es lo que hay hasta ahorita. Además de eso, no significa que vaya a dejar de hacer los videos de YouTube, ni mucho menos a dejar de subir el cómic. ¿Por qué no? Porque eso es parte de lo que me gusta hacer y de lo que voy a seguir haciendo con toda la seguridad del mundo. Lo otro que quiero ofrecer es, pues, una tira cómica. Eso solo sería el strip, ¿verdad? De cierta idea que anda rondando en mi cabeza. Ya empecé, pero estoy más que todo en la fabricación de personajes, en la creación de personajes, para luego empezar ya con algunas de las ideas que tengo. Y otro de los proyectos, sí, 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 va a ser un año ocupadísimo, afortunadamente. Otro de los proyectos es, voy a empezar a subir ciertas historias en uno de mis blogs, en Alberto o la soportable pesadez del ser. Esto es aguatemala.blogspot.com Igual la dirección va a estar aquí abajito, por supuesto. Voy a empezar a subir una historia exclusivamente texto a este blog. Una historia totalmente original mía. Bueno, vamos, a estas alturas no hay nada 100% original, por supuesto. Pero esta idea que estoy escribiendo es mía, aunque posiblemente el tema no sea nada nuevo. ¿De qué va? Pues se lo dejo en suspenso, porque obviamente quiero empezar a hacer la promoción en todas las redes sociales. Si no me siguen las redes sociales, suscríbase. Aquí abajito están las direcciones también. Para que usted empiece a ver qué es lo que voy a ir escribiendo. Es una historia fantástica, ¿verdad? Quiero decir de fantasía, no fantástica, de fantasía, que tiene mucho que ver con nuestra historia como pueblo maya, o como parte de los pueblos mayas aquí en Latinoamérica. Así que, pues nada, no le cuento más. Si usted quiere, pues se llega ahí a mi blog. Posiblemente empiece, si no esta semana, la próxima. Tengo, voy a ir subiendo capítulo por capítulo y voy a ir ofreciendo ciertos premios. En cuanto a la tira cómica que voy a ir creando, esa sí creo que voy a tardar un poco más en empezar a subirla. La tira cómica va a ser, voy a ofrecer de nuevo imágenes en alta definición y para el tier de un dólar, para el tier de dos dólares, voy a ofrecer la imagen entintada, solamente entintada y para el tier de diez dólares ya voy a ofrecer el archivo completo de nuevo .kra porque lo estoy haciendo en crita, al menos la parte de los textos y las divisiones de los paneles en cómic, eso lo estoy haciendo exclusivamente en crita, así que voy a subir para el tier más caro las imágenes en alta definición, la imagen solo entintada y ya la imagen final con las capas respectivas que esto implica. para el tier, repito, más caro, es decir, tier de un dólar, imágenes en alta definición, tier de cinco dólares, la alta definición más las imágenes a tinta y tier de diez dólares, la alta definición, la tinta más el archivo .kra. Y finalmente, en cuanto al libro, vamos a ir haciendo como que por capítulos para el tier de un dólar vamos a hacer simplemente la publicación. Usted puede llegarse y leerlo totalmente gratis, no le voy a cobrar nada. Pero para el tier más bajo que es el de un dólar, voy a ofrecer simplemente un compilado PDF al final de cada capítulo y obviamente cuando termine el libro, porque va a ser prácticamente un libro, un compilado entero para el tier de cinco dólares. Para el tier de diez dólares va a ser el compilado más ciertas ilustraciones que voy a ir creando con el paso del tiempo. Y eso, eso, le quería compartir las ideas que tengo para este año. Por supuesto, la parte del cómic sigue y también sigue la parte de los... de los videos en YouTube. Eso, por supuesto, no se detiene para nada. Así que nada, gracias por su atención. Espero que este año, repito, pues todo lo que usted sueña se le cumpla. Igual que espero que mis sueños también se hagan realidad. Finalmente, pues dedicarme exclusivamente a esto del arte y poder, digamos, prescindir del trabajo en el que estoy actualmente, que no es feo, que no es malo, pero que no es precisamente lo que yo quiero. Toda la felicidad del mundo para este nuevo año, damas y caballeros. Todos los sueños en su haber, en su cabeza, que se hagan realidad y pues nada, siempre infinitas gracias y nos vemos en la próxima. Paz. 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 Paz.